Vamos a grabar, lo ha sido curioso, he mirado y veo todo rodeado de nubes más gruesas y luego el hueco, ve todo esto de aquí y luego el hueco así y la sensación que me ha dado es que desde adentro es de donde tienen lo que para la humedad bueno, lo que siempre digo, que desde dentro con los radares van parándola por eso se acumula aquí, lo que viene de aquí se acumula aquí con el empujón de adentro y esto ya al verse así tan circular, tan recto, vamos a con esto digo, esto es empujando, empujando y ahora le he dado al play y mirad, era veis, Dios mío, mira, veis esto, así, bueno y por aquí lo que yo digo que abarco luego aquí hay cloudbaster también, se nota y aquí también, se supone, se supone, no sé nada de rover y luego mirad, mirad la interferometría que hay aquí abajo espérate, le vamos a dar play, porque vaya a ver como lo van a extraer todo para afuera bueno, de lo que viene de aquí, no, lo que viene de aquí y lo que se ha creado aquí lo van a traer por aquí a toda velocidad mira, ahora es de noche y se ven menos nubes se ven solo las más gruesas, pero estos son nubes también o sea que está toda España nublada bueno, estaba toda España nublada ahí a las 7 y media, claro pero veis, mira, mira, y desde donde parece que empujan, desde aquí aquí, pero fijaros como han extraído esto así, mira, así veis, desde aquí hasta aquí abajo, lo han extraído así a ver, vamos a separarlo un poco mira, es que esto, es que lo he visto así, digo, ay, me cago en mis mulas y fijaros que no viene de aquí abajo de aquí abajo no viene, viene de aquí, de Marruecos bueno, entre Marruecos y Madrid todo esto mira, eh y luego aquí arriba lo han vuelto a girar ahora lo enseño fijaros como lo que viene de aquí se va engordando aquí ¿veis? se va poniendo más grueso porque los radares estos frenan entonces se va acumulando la energía y va moviendo más nubes pero aquí, mirad como me lo han extraído bueno, a mí a los de aquí Dios mío, mira, lo de arriba ay, mirad esto ah, desde aquí es desde donde han empujado, por Dios ¿veis? mira, ahora lo vamos a ver más claro estos lo giran aquí, ¿veis? con los radares de aquí, supongo yo pero vamos a fijarnos desde aquí entre este y este, mirad, mirad hay como una conexión y aquí es como los repetidores que aumentan la potencia de lo que viene de aquí y mirad como al llegar aquí siempre se rompe ¿veis? aquí está aquí está, siempre se rompe se rompe y llega aquí descuartizado aquí hay algo a ver vamos a ponerlo así mirad como los giran aquí, colega mira, 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 mira es como todo se ha ido acumulando ahí y se ha visto más que lo vuelven a tirar para abajo mirad aquí, hay eso así y todo hay eso un remolino a ver, mira, mira lo grueso ahora aparece aquí ya lo han arrancado ¿veis? y lo arranca arranca los núcleos de donde sale la energía mira, ¿veis? está aquí como mantenido por la velocidad y luego hacen ¡buah! mira, se gira y todo cuando lo arrancan se gira y aparece todo esto gordo fijaros ahora aumenta y se gira todo increíble y mirad como llega aquí descuartizado más luego el giro que le meten aquí a ver esto ¡buah! mira hostia es una flecha ah, vale esto es parte es parte porque si aquí no se ve nada a ver ¿veis? no, mentira esto va directo para allá será para alejar la energía porque esto creo que ha salido aquí claro esto ha salido aquí en todo esto pero mirad la interferometría esto 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 mira, mira son fijas estáticas lo que hay ah, mira un radar y aquí aumenta la velocidad a otro radar jajaja a otro radar otro, otro jajaja a ver a ver a ver que vemos aquí mirad el hueco que hay todo esto intervenido bueno está todo pero fijaros en todo eso de ahí como lo marca venga vamos allá mira 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 y ya aparece bueno ahí es cuando aparece espérate vamos a dejarlo así mirad como llega a mí y mirad como se engorda y mirad como lo empujan colega ves lo que he dicho antes en el modo nube mira veis se engorda se engorda pero va aquí lo empujan vamos a dejar ratón quieto desde aquí lo empujan para abajo mira ahora se acumula y pon bueno se acumula se crea y se mantiene pero lo tiran lo tiran para acá ahora veis lo han tirado para acá y luego desde aquí ya lo redirigen para acá aquí tienen los bicharracos estos y mirad estos bicharracos veis lo que yo digo llega y mira veis los radares como lo empujan para arriba para arriba para arriba fijaros mira se hace círculo y todo los radares lo empujan lo empujan lo empujan y van descuartizando y no dejan entrar aquí apenas y aquí hay que ver eso es el torbellino ese que se ha visto girar el empujón que le han pegado mira ahora veis mira como eso está así ahora nos vamos a fijar en esta parte de aquí cuando empujen se va a girar ahora viene expulsado para allá a los bestias mira 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 y lo expulsa mira veis esto y mira veis es que es alucinante colega y ahora y ahora lo de aquí lo de aquí fijaros en la potencia para que está súper descuartizado a ver lo vamos a a ver así veis mira mira es que lo más unido lo más unido aquí pero tengo potencia alrededor mía que es lo que destroza a ver ahí es el empujo cuando está lo gordo lo empujan es que lo empujan fuerte es que llega hasta aquí del tirón fijaros aquí y aquí cuando empujan aquí se mueve hasta aquí mira veis ahí empujan ahí empujan y fijaros el giro este le voy a dar una vez para trabajar y a ver cómo notar el giro ese veis o empujan desde aquí y desde aquí a la misma paz sincronizado y luego si nos fijamos en el resto de España nada lo que va llegando aquí que se va frenando con los radares o también los clovates de Robert que digo yo que los tendrá todavía aunque no aparezca por ningún lado pero es porque estará ya a su boli ya está hay que ver y desde aquí cuando esto está potente fijaros que hasta aquí se ve se ve núcleo vaya veis pero como están los putos radares esos ahí fijo desde Madrid y desde Murcia parece ahí Murcia Valencia perdona hay que ver mira mira como se hace un círculo colega vamos a ponerla vamos a ponerla así se va abriendo se va abriendo Dios mío y cuando pegan el empujón aquí incluso fijaros aquí mira como está aquí y poco después fijaros esto poco nada un movimiento no no ahí tres movimientos de aquí vemos como aquí el radar este también peta uno que hay por aquí bueno pues eso esto es de los empujados ahí mira vamos a ver esto tía como está descuartizado mira mira como lo giran ahí espérate la cabra la cabra que corra mira lo que sea está aquí lo que gira eso lo que monta ese giro está ahí ahí por aquí por aquí por todo esto vamos a dejar a dejar esto quieto coño a ver la otra vez es como la otra vez lo intenté buscar pero un carajo para mí en otro sitio creo recordar bueno la cuestión es que aquí es donde lo gira ese lo giran y lo mueven entonces va siguiendo con los radares de aquí a ver porque fijaros el giro está arriba ¿veis? y ahora se mueve para abajo dios y mira este como mantiene eso ahí el radar ¿no? si o lo que sea no lo sé bueno venga a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí no bueno lo dejo ahí mierda los túneles bueno no no los túneles este a esto no se ve la telaraña esta aquí había una telaraña de túneles y aquí seguía para acá esto que casi no se ve ya ha cambiado a cuando se acerca se pone no vamos allá a ver como era vale ahí uno y aquí hay otra cámara ah no este no no te activa pues nada mira mira hostia eso es una cosa curiosa desde desde Madrid salían para acá desde aquí salían para acá desde aquí salían para acá desde aquí salían para acá comprendéis pero ahora es todo más uniforme ¿os habéis fijado? y aquí no se ve aquí una chispita pero que esto era una telaraña y todo esto ah bueno aquí mira veis una telaraña como esto como esto telaraña así desde desde las baleares desde palma ¿no? así no que sí que hay hay cambios en los túneles y este no se ve esto el que iba desde aquí para allá ¿veis? no está no está este siempre se veía colega si vale en la otra cámara tampoco la más este que puede estar utilizado de otra manera vamos a ver vamos a ver porque esto esto aquí no salen raíces como antes es más sin más natural entre comillas y en África se ven menos también por aquí había un montón mira este 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 es largo ese de ahí este mira 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 desde aquí nada más desde Canarias pero desde aquí para arriba está cortado porque esto continuaba ¿veis? aquí sí se ve mira hasta aquí y mira esto ah bueno eso es el viento en línea recta colega venga ya hombre no es que esto lo ponga mal sino que no es nada natural comprende esto bueno mira aquí queda antes la araña y aquí aquí queda también venga voy a cortar este este vídeo y voy a subirlo ay mira qué guapo que me boga que me boga que estoy hablando como entre bajito y la es que está guapo porque no sale las raíces que salían antes por dios eso buena noticia buena noticia corte y cambio hee hee